Padrino, un saludo. Mírala, mi amor, al fin es ella, nueve lunas de amor y de espera. Es parte de tu sangre y de mi esencia, nos mira sonriendo y somos de su ángel marionel. Mírala, mi amor, cómo va creciendo, hoy ya es flor abierta quien lo dijera. Es la cima del amor, es la belleza más pura del planeta. Es ella, princesa, y mírala, mi amor, qué bella. Es ella, tan tierna, poesía angelical de la pureza. Es ella, princesa, y mírala, mi amor, qué estrella. Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera. Pinta de ternura todo el cielo con la simple ilusión de la inocencia. Es un poco de los dos, con propias alas, nos lleva en su vuelo y somos todo lo que ella quiera. Es ella, princesa, y mírala, mi amor, qué bella. Es ella, princesa, y mírala, mi amor, qué estrella. Es ella, solo ella, la vida con aroma a primavera. Es ella, princesa, y mírala, mi amor, qué bella.